Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, dura, 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 que es Tatura, mano arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tatura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tatura, yo te doy,